Bueno, ahorita si estás viendo lo que está pasando en el mundo criptográfico, bueno, ahorita en las criptomonedas, pues estamos viendo que tenemos un aumento de 2.17%. Ahorita el market cap global de las criptomonedas está en los 848 billones de dólares. Como ustedes saben, pues Bitcoin subió, está ahorita ya entre los 17 mil dólares. Ethereum también está arriba. La mayoría de las monedas, pues algunas siguen arriba en las últimas 24 horas y algunas siguen abajo todavía. Cardano todavía está aquí arriba, que tiene un aumento de 23% en los últimos 7 días, un 7% en las últimas 24 horas. Dogecoin también se mantiene con 4% en las últimas 24 horas. Pero miren, Solana. Solana está dando mucho de qué hablar ahorita mismo para todos los inversionistas si tú estás deteniendo esa moneda. Si tú eres holder de la moneda de Solana, ahorita ya tiene la posición número 11 aquí en el mercado cripto, ya que está aumentando en los últimos 7 días 45%, en los últimos 24 horas un 19% y en la última hora un por ciento. Y ahorita Solana tiene un market cap de 6 billones de dólares que solamente tiene ahorita mismo pues su circulación del supply. Solamente son 370 millones de supplies que tiene la moneda. Y ahorita se encuentra en la posición número 11 con un precio de 1646 dólares. Bueno, pues ya viendo ahorita el mercado de Solana, ahorita se encuentra con un precio de 16 dólares con 45 centavos. Está en un aumento con casi un 20, 19.59 por ciento. Tuvo una máxima de 17 dólares, una mínima abajo de 13 dólares con 70 centavos en las últimas 24 horas. Su market cap pues ha estado subiendo en 6 billones de dólares. El market cap totalmente diluido es de 8.8 billones de dólares. Tiene un volumen de 2 billones de dólares, de 338 por ciento, amigos. ¿Cuántos de ustedes siguen deteniendo la moneda? ¿Cuántos de ustedes ya están montados con Solana? Ya que con Solana, pues si no compraste a un precio bajo para poder hacer ganancia, necesitas invertir muchísimo dinero para poder tener algo de ganancia. Si estás pensando ganancias de miles de dólares, 100 miles de dólares, entonces necesitas una inversión más grande. Ahorita lo vamos a ver rápidamente para que tú puedas hacer algo de ganancia. Por ejemplo, 100 dólares de inversión que tengas en Solana, ¿cuánto tendrías que esperar para tan siquiera hacer mil dólares o 5 mil dólares o 10 mil dólares de ganancia? Lo vamos a ver aquí, pero uno tiene que esperar precios altos para poder ver todo eso, ¿verdad? Pues aquí está, amigos, Solana, pues ahorita en las últimas 24 horas ha estado aquí arriba. En los últimos 7 días la moneda pues todavía estaba y se mantenía entre los 13 dólares. Hace un mes la moneda pues estaba abajo que llegó a una mínima de casi de 8 dólares. Si tú aprovechaste a comprar moneda cuando estaba todavía ahí en esos precios que estaba aquí abajo, mira, aquí estaba todavía a 8 dólares con 3 más o menos y luego pues empezó a subir. Si tú adquiriste moneda cuando estaba aquí abajo, todavía que estaba en estos niveles de abajo de 8 dólares con 28 centavos, que fue el año pasado, el 12, mejor dicho el 29 de diciembre. Si tú aprovechaste a comprar moneda cuando estaba aquí a este precio, entonces ahorita mismo se estás viendo algo de ganancia dependiendo cuánto fue tu inversión y cuántas monedas tienes de teniendo ahorita mismo. Ya si vemos ahorita pues la gráfica de todo el tiempo, cuál es la máxima que ha tenido Solana. Solana pues sí, ha tenido una máxima de 258 dólares con un volumen de 2.6 billones de dólares y de ahí pues fue bajando hasta ahorita. O sea que si ya llegó a esa máxima Solana posiblemente podría estar llegando también a esa máxima en un tiempo definido. Dependiendo cómo esté el mercado, no solamente Solana, sino la mayoría de las criptomonedas van a estar subiendo y alcanzando esa máxima. Vamos a ver ahorita cuánto sería una inversión de 100 dólares. Hoy día una inversión de 100 dólares a este precio de 16 dólares con 42, tendrías una cantidad de 6 monedas con 0.9. Esta sería la cantidad. Vamos ahorita a hacer una calculación de cuántas monedas serían si tuvieras esa cantidad. 6 monedas más o menos que vienen siendo 1.000 dólares, 100 dólares mejor dicho. Vamos a ver cuánto serían 1.000 dólares que te daría la moneda. Te daría solamente la cantidad de 60. 60 monedas te daría la cantidad de 1.000 dólares. Vamos a ver cuánto uno haría al momento que uno esperara esos precios. Alto, esa máxima de 260 dólares vamos a suponer que llegara de nuevo Solana para poder sacar ganancia o tal vez 100 dólares o tal vez un valor de 50 dólares para ver qué precio uno haría con 6 dólares, o sea con 100 dólares y con 1.000 dólares. En otros videos vamos a estar viendo todo eso para ver cuánto uno podría hacer. Si tú tienes esa cantidad ahorita mismo de Solana, pues qué bueno, qué bueno que tienes si aprovechaste una oportunidad en precios bajos para poder adquirir esas monedas. Y aquí está, si tienes 100 dólares de inversión en Solana a este precio que estamos viendo ahorita mismo, si tú te esperas hasta que llegue al precio máximo que llegó Solana o pase mejor dicho, ese precio máximo llegue a un precio de 260 dólares, los 100 dólares se convertirían en 1.560 dólares. ¿Pero cuánto tiempo se tomará para que llegue a ese precio de 260 dólares? Bueno, pues no se sabe, como todas las criptomonedas no se sabe cuánto, pero sí podría estar llegando dependiendo cómo esté el mercado. Ya si estamos viendo 60 monedas que vienen siendo ya 1.000 dólares de inversión hasta que llegue a ese precio, entonces serían ya 15.600 dólares que sería el valor de la moneda si tú te esperas hasta que llegue a ese precio. O tal vez tú no quieres esperarte a ese precio, tal vez quieres que llegue a 50 dólares. 50 dólares haría la cantidad de 3.000 dólares, o sea, estarías haciendo dos veces más de la inversión que hiciste. Por ejemplo, que hayas hecho ahora mismo con este precio. Y así tú te esperas con solamente 100 dólares de inversión, 50 dólares que llegue el precio. Con 100 dólares haría solamente 300 dólares. Y ahí está. ¿Por qué tan poquito? Bueno, porque el precio ya está elevado y estás comprando una moneda ya más de 10 dólares, 15 dólares. Al momento que tú pongas algo, podrías estar haciendo ganancia. Pero tendrías que esperar muchísimo para poder hacer miles y miles de dólares. Por ejemplo, si tienes 1.000 dólares de inversión y quieres llegar tan siquiera hasta 100.000 dólares, entonces tendrías que invertir y, mejor dicho, llegar más o menos hasta que el precio estuviese en unos 2.000 dólares para que tú puedas, vamos a ver, 1.800, 1.800 dólares, vamos a ver. Sí, 1.800 sería el precio de Solana si quieres hacer más de 100.000 dólares, si el precio llegara a ese precio de Solana. Con solamente 1.000 dólares de inversión ahorita mismo con este precio. Ahora, si tú tienes solamente los 100 dólares de inversión, si llegara el precio a 1.800 dólares en Solana, entonces ya serían 10.800 dólares. O sea, yo lo veo muy, muy largo, pero nada es imposible ya con el mundo criptográfico para poder hacer ganancias. Y ahí está. Ahora, adquieres monedas que tienen un precio ya bien elevado o adquieres monedas que tienen menos precios como Terra Classic, como Shiba Inu, como las otras monedas que todavía con poquita inversión, con la misma inversión que uno le está poniendo por aquí, al subir de precio, romper un cero, harías ya más veces y más rápido ganancias a comparación de estas monedas. Aunque sí, estas monedas ya son altcoins que tienen un precio más elevado y tienen poca circulación. O depende también del proyecto, también el volumen que uno puede estar haciendo y comprando e invirtiendo también en las criptomonedas. Y ahí está, amigos. ¿Podrían ustedes volverse rico con Solana si están invirtiendo una pequeña inversión de 100 dólares o 1.000 dólares al precio que estamos viendo ahorita mismo? Bueno, déjame saber en el comentario de aquí abajo si tú crees que tú te podrías volver rico con Solana si llega a esos precios altos. ¿Cuánto tú estás dispuesto a detener o cuánto sería tu inversión o cuántas monedas te gustaría a ti tener para poderte hacer rico o hasta millonario con Solana? Déjame saber en el comentario de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video. See you soon, guys.